Música 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 Hola chicos, bienvenidos a mi canal Uy, uy, uy Me va la pinza Fíjeme que deja de ver canales de Estados Unidos Música ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Como bien habéis visto en el título, hoy os traigo un haul variadito Más que nada es un pedido de Beauty Bay Aunque con Beauty Bay estoy bastante enfadada y sinceramente os voy a compartir este vídeo con vosotros porque sé que os gusta mucho pues ver las cositas que compramos de fuera pero sinceramente esta publicidad no se la merece Beauty Bay porque no se está comportando muy bien conmigo Bueno, antes que nada como veis llevo un look bastante dramático Dos o tres de vosotras me dijo cuando yo enseñé estas pestañas postizas de Anitud que son las en Nubi pues me dijo que hiciera un look o que las mostrar en un vídeo para ver como quedaban pues ya lo estáis viendo mirad quedan bastante llamativas bastante cantosas ahora entiendo yo porque los maquillajes de Estados Unidos quedan tan pistosos pero yo para mi gusto os digo que yo de por sí tengo un ojo grande pero como tendrán los ojos de grande las demás chicas porque esto se come mucho el ojo queda espectacular queda muy bonito la verdad da una mirada pero tipo de pestañas no le queda bien a todos los ojos estas pestañas en concreto ya las compré porque se las vi a Niki Tutorial como bien dije en el otro vídeo donde mostraba esta marca y ella enseñó esto y a ella no le quedaban tan así no sé si es que la luz la cámara o ella tiene un ojo más grande no lo sé sabéis como queda las chavalas que me comentaste que queríais compraros pues mirad antes de empezar el vídeo eso la que me pediste que me pusiera estas pestañas pues aquí las tenéis y aparte del pedido de Beauty Bay este chicas es el segundo pedido después del que sea perdido todavía falta otro por llegar y el otro ya va por 23 días y Beauty Bay ya es que no me contesta ni a los emails siquiera no sé si es que lo están buscando o lo que sea pero bueno no voy a dar otra vez la chapa con lo del pedido perdido dejaré todos los links y todo en la cajita de información pero si vais a comprar algo fuera da igual donde es preferible pagar esos 10 euros que nos meten de más por los gastos de envío y seguro y todo y tener la seguridad de que te dan tu número de seguimiento y en el caso de que se os pierda el paquete poder reclamarlo porque yo al no tener número de seguimiento que a ver el número de seguimiento que os da Beauty Bay viene aquí todos los paquetes traen un número de seguimiento y es este de aquí que pasa que este número como no hemos pagado este servicio adicional según me están explicando pues solamente vale para para ciertos puntos donde llega el paquete a partir de ahí pues ya esto tú lo metes este número tú lo metes en correo y no existe entonces yo iba a correo con el número del otro pedido que se ha pedido que era uno parecido a este y ellos no podían mirarlo vale porque correo me explicó que por ejemplo a las empresas privadas tú a lo mejor le das tu nombre tu apellido incluso tu DNI y pueden localizarte lo que es tu pedido pero correo funciona todo por número así que nada ya os digo yo voy a dejar todos los links y todo pero yo hasta que mi pedido no aparezca y se me olvide un poco y me calve con la página web beautybay que nunca me había dado problema no voy a hacer ningún otro pedido pero si veréis en el canal algún que otro pedido que son los que me faltan pues aquí el paquetito de beautybay y lo estoy abriendo vale aquí venía mi dirección que lógicamente para haceros el vídeo y poder enseñaros esto la he quitado el paquetito viene así este paquetito en concreto yo lo dije por snapchat que había beautybay no suele poner mucho código de descuento y una noche me llegó un mensaje al correo y había un código de descuento y yo aproveché para comprar unas cositas que vais a ver ahora pues nada aquí como siempre pues viene la factura y el paquetito viene así me acabo de asustar un montón porque normalmente debajo del cartoncito este vienen las cosas pero resulta que las han metido aquí dentro vale ahí uy 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 vale mirad ustedes saben que yo siempre os enseño las cositas pues como vienen vienen así pero vamos de esto que te juega la mente un momento en plan de que coges esto lo vas a quitar y ves la caja vacía pero bueno que esto pesa sabéis así que nada voy a vaciar esto aquí así sin menos lo primero lo primero que saco por aquí sin mirar para verlo igual que ustedes es es de la marca Gerard Cosmetic es lo primero que pruebo de Gerard Cosmetic esto es un un liquid lipstick pone hidramate de larga duración porque pone ahí long wear este es en el tono ecstasy a ver si acertan el tono hola que pequeñito me lo esperaba un poco más grande no pesa nada a ver si el tono el tono es idóneo el tono el tono es lo que a mí me ha dado ahora por por ponerme mirar es como mi uña rosa empolvado por cierto este este esmalte de uñas de mercadona que también lo dejé por instagram es este de alto brillo es el ah si el 35 que no lo veía ahí lo veis ahí el 35 es la primera cosita que tengo de gerald cosmetic tenía muchas ganas de probar los labiales que son tan famosos y nada vamos a esperar que eso se seque a ver esto como aquí la factura viene en libras y está con el descuento esto me costó a mí 7,78 libras lo estoy mirando en el móvil y en euros pone 11,50 dejaré los enlaces abajo de la cajita de descripción como ya os le he dicho lo siguiente que sale por aquí sin mirar es vale estas pestañitas postizas así natural dispersas es de la marca Violeta Boss que yo compré un labial que no sé si habéis visto ese vídeo o no y estas son las pestañitas que vienen así estas el nombre es la I Do la veis pone last name I Do en libras ponía 5,98 y en euros 8,80 lo que yo no sé si es que estos precios ya tienen el descuento hecho o no me seguís por el Napsack ya sabéis lo que compré porque os lo enseñé y que había un código de descuento lo siguiente que sale por aquí vale es de la marca Yes To son toalitas 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 vale son toallitas limpiadoras de rostro y de cuerpo vienen presentados así como en una cajita no a ver ah pues son bastante grandes me creía que era más cortito vienen aquí son de coco dicen que son hidratantes ya sabéis que yo con las toallitas las voy a oler mmm que bien huelen vamos huelen a coco hay otras veces que te dicen huele a fresa y huele fatal estas huelen bien no sé que tal funcionará esto en libras pone que vale 3 libras y en la página web por lo menos en el móvil no la encuentro y quiere decir que no la hay la he encontrado de de otro de otro olor digamos y ponen que valen 4 euros 40 así que como si esta cuando me metan en el ordenador no están os dejaré otra similar para por si os interesa por lo menos que tengáis en link directo y las que entendáis de libras y todo eso pues ya estáis viendo si coinciden los precios de en libras con lo que estoy diciendo en euros porque yo cogí un vale descuento traen 25 tallitas y mirad mis manos están bastante bien son grandecitas eh a ver lo siguiente que sale por aquí es vale es este sacapunta de la marca japonés que a ver como es el el sacapunta a ver como es el sacapunta si no me cargo la caja antes típico en mi a ver mirad el sacapunta el tacto es para que lo sepáis en la típica tapita de Nars puerca pues pues ese es el tacto de ahí pone japonés que es redondito ahí tiene este es el boquetito más grande y este es el pequeñito vale se abre así tanto uno como el otro y creo que esto se debe de quitar no se me lo vaya a cargar porque estaba mirando a ver si el sacapunta se quitaba pero vamos esto en libras tiene un precio de de qué de cuánto de 4,61 libras y en euros euros pone 6,80 y bueno y para mí la joyita de la corona es esto de aquí como bien veis es algo ahí de leopardo también es de japonés que y esto si lo habéis visto por el snap chala que me sigue y haya visto el snap porque yo la mostré principalmente yo el pedido lo hice por este porque yo ya le tenía el ojo echado a esta a este jueguecito de brocha con el 10% se me quedó mejor de precio que bonita mirar viene así presentado y no sé si la cámara lo aprecia bien pero el dibujito que tiene es de animal print viene así que ahí pone japonés con un cartoncito y todo vamos a quitarle ay que chuli mirar este jueguecito pone ahí lo pone japonés que viene así esto así de leopardo y esto pues se cierra estas son brochitas de viaje tienen tienen el mango cortito pero yo la verdad que desde que descubrí beautybay y estuve así echando un vistacito estas brochas las tenía en mi wishlist y ya os digo que las compré porque aproveché el código de descuento tampoco son tan caras esto en libras pone en la factura mía pone 21 21,50 en libras en la página web pone 31,70 son así pequeñitas muy suaves pero la gracia está en eso que aquí nos aprecia bien pero la gracia está en que trae el dibujito de animal print y ahí pone japonés que son muy 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 suaves oh que bonita mirad no sé si la podéis ver vamos las brochas son súper originales no podéis decir que no son sintéticas por supuesto ahí lo pone también japonés que y esto tenía una brochita kabuki también pero ya beautybay no la tenía que yo la he estado viendo por fuera súper bonita y también como una borla así con un pompón o algo así y por último pues trae esta que trae tres y la verdad que vistas así en plano súper bonitas la verdad y digamos que que era como un caprichín que yo ya sabéis que a mí el animal print en decoración y eso llevar un toquecito de animal print a mí me gusta es más y estas brochas a mí me han parecido ideales y como cogí el código de descuento pues estupendo lo que es el pedido de beautybay ya está vamos a pasar a la a la web rose beauty store que es esto de aquí ya sabéis que lo puse por instagram es la paletita de Kat Von D la shade más light esta es la rust que creo que a España no ha venido están las otras tres pero esta no y la verdad que es divina la la paletita es preciosa el por dentro es marroncita el típico papelito este que te explica pues para una orientación donde te tienes que poner cada sombra la paletita es así que esta si la habéis visto mucho por todos sitios es el cuartete ese que sacó Kat Von D ahí pone rust la vais a ver toqueteada porque ya hice los schwach y eso y es esta tan bonita de aquí estos tres de aquí son mates son preciosos y este es como un iluminador super bonitos pigmentan una barbaridad para que me entendáis a mi Rose Beauty Store me lo recomendó una suscriptora me lo dejó en un comentario y yo fui corriendo mis ansias de investigadora fui corriendo a mirar y efectivamente me sorprendí porque es prácticamente Sephora pero con otro nombre la verdad que es un poquito más caro se paga en libras por ejemplo si esto es Sephora aquí en España os cuesta 25 euros y os cuesta 28 son un par de euritos más caros pero esa página está muy bien para por si las colecciones que sacan que ustedes queréis eso sí o sí y sabéis que España no va a llegar y os hace un mogollón de ilusión tenerlo lo que sea pues podéis ir ahí que sabéis que lo vais a tener un poquito más caro pero lo podéis encontrar ahí bueno ahora vamos a pasar a Kiko y una cosita de más vamos a empezar por Mac por Mac me cogí otra vez el mi lápiz favoritísimo que es el smolder porque mirad los dos que tengo mirad como están ya este sobre todo está ya que ya no le puedo sacar más punta y este sí pero este todavía le queda pero vamos en el momento que le saque punta cinco o seis veces más pues me quedaré sin lápiz y la verdad que como ya me pilló allí pues y tenía Mac al lado me lo cogí bueno ya es un lápiz negro es mi favorito siempre es el que compro cuando se me gasta como bien veis lo vuelvo a comprar esto es negro 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 y pigmenta y dura un montón y para la línea de agua a mí me gusta mucho bueno ya no hace falta que le dediquemos más tiempo porque mirad esto me suele durar a mí un año largo si me maquillo mucho la verdad que es bastante bueno veis la diferencia bueno abajo dejaré el link a la página online aunque ya sabéis que a mí más con el descuento pues se me queda no se me queda el precio que pone en la página web pero de todas maneras lo dejaré abajo porque hay veces que me preguntáis que os recomiendo un lápiz negro que sea muy negro y eso y este también me gusta mucho más tiene también el feline que es bastante negro el y mal no recuerdo tiene otro que es el black ice que este también va muy bien y por último ya Marcelo pues me regaló otro coloretito de estos de Kiko de Cocoa Shock me regaló este porque él le hace ilusión regalarme los cuatro pero ya sabéis que están súper agotadísimos él me compró el blanco y el negro después ha visto este y me lo ha regalado y realmente el que yo quiero es el 02 que no está que ya se ha agotado y es el que yo quería de primera hora y no y no había estos es un rosa y un y un coral súper bonito bueno hay un poco puestos ahí a lo bruto esto tiene un precio de 10 euros con 50 y también os lo dejaré abajo en la cajita de información no sé si están agotados o no hasta aquí el vídeo de hoy espero que os guste tanto como me ha gustado a mí que yo lo comparto aquí con vosotras con mucha ilusión que sé que a ustedes os gusta ver todas estas cositas novedosas que aquí no las tenemos y todo eso y nada que os mando un besazo pero enorme para todos y para todas que muchísimas gracias por todo por seguirme aquí y en las redes sociales que las tenéis al final del vídeo este vídeo se ha hecho un poquito largo pero bueno si ustedes os gusta escucharme y eso y nada que a mí solamente me queda deciros que como siempre os digo nos vemos muy prontito en un siguiente vídeo chao chau 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 Gracias por ver el video.